Hay personas que preguntan sobre un novio, ¿qué es esa persona? Si es bueno, excelente, o es mediano, o es regular, ahorita ¿qué puede contestar? Para no hay un poco de palabra que se le deciden. Necesito saber una cosa que dijo en libro de Chalfes Chayim. Con la experiencia de la vida tiene mucho otro. Hay veces, hay veces que está bien, hay veces que está bien, tiene efectos de ti, así, así, así. Entonces conoce el mismo, conoce, hace un hecho, y sabe que tiene ese y ese, así. Entonces tenemos que hacer un caso de secreto. Ahora, el asunto es así, usted no puede decir, al otro lado él puede caer con una persona que no está adecuado, usted necesita pensar, si usted va a decir, él va a romper el compromiso o no. Si usted no está seguro de que va a romper el compromiso, no diga. Si usted va a pensar, con este noticias, con este cosas que usted va a decir, él va a romper, ahí puede decir. Y la mayoría de ustedes van a hacer esa experiencia, y lo dijo el Jehová, la mayoría no va a romper. Jesús quiere, eso será los ojos de casa. Así es el mundo. Aunque usted hace unas cosas graves, cosas que están muy serios, ¿sí? Usted no puede decir, ¿por qué no puede decir? La persona cuando quiere, los ojos cerrados, verla. Entonces ¿por qué hablar? No hay motivo para hablar. Si usted no está seguro de que por este motivo que usted va a decir a él, él va a romper, usted no puede decir. Esto es un motivo muy grave. Sí. Hay veces motivos muy grave. Ahora, él no va a escuchar, él no va a hacer caso. No puede decir. Usted puede decir solamente si hay posibilidad lógica, razonable, de él va a aceptar y va a romper. Pero si no, no diga. Hay muchas veces, cuando yo vio muchas cosas, muchos casos, de ellos, yo sabe cosas de estar muy serios, es muy grave. Pero yo entendi con la cosa, como, como, con las palabras, con la persona, él va a querer. Él quiere, quiere. No diga nada. Mejor que no hable. Dejarlo y seguir con el camino de él. Él no va a aceptar. Pues para qué hablar, hablar, hablar. Esto es un honor. Hay que tener cuidado porque, una vez pasó, de vinieron aquí una pareja. Sí, dijeron a mí, esta persona quiere caer con uno, y es... Hashem y semeyó que es esta persona. Él tiene hermanos locos, él tiene este, él tiene este, cosas increíbles, cosas que tiene. Cuando yo escuché, yo te pescó, pescó, pescó. Yo dijo un minuto. Yo te llamaba la persona, y yo, su pregunta, a la verdad, yo voy a decirle, que eres cazero. No hay nada que hacer. En todo que no hable nada. Yo dijole, no diga nada. Entonces, vamos ver con la persona. Cazaron, el dejeron a mí que tiene esta familia era ese. Nos robemos también de Maha Shammai y aceptaron esta persona. Entonces, cumplir la alhajá como debe ser, no va a perder nada. La alhajá dice que si usted es seguro de esta persona, o lógico, de él no va a aceptar nada, romper por esta noticia, entonces usted no puede decir nada. Entonces, ¿cómo se contesta? ¿Qué se le dice? Dicen, yo no lo conocí. Dicen, yo no conocí esta persona. Es no me dice que no hay ni esa persona. Entonces, ¿qué creer en ellos? ¿No tiene ningún comunicación? Ellos no preguntaron, no preguntaron a ellos. Entonces, si uno sí no conoce. Entonces, preguntaron usted, ¿está saber? Si este seguro de él, o lógico, de él no va a cambiar por su palabra, siga. Si no, si no. ¿Qué es lo que se contesta? No, chéco. Siga, chéca. Vistiga. Así. Contestar, después de investigar. Investigar asuntos más, más profundos. Yo, es persona de estudio de Torah, como Hamitraq Bitté, de estudio de Torah, no tengo tiempo para decir muchas noticias. Pero sí, terminar con esto. Lo otro, es encender solo, que es el acumen. ¿Y si es antes de compromiso? También. Todavía no hay, todavía no hay, todavía no hay nada. No hay nada, pero usted también le quiere. No, todavía no quiere. Todavía no quiere. Entonces, se va a aceptar. Se le puede, ahí se le tiene que decir. Sí, aceptar seguro, debe de decir. Es, ese no está a modo de Adán Rajeja. Porque una vez aquí, pasó en México, le casaron con uno. Ve, esta persona era, con mucha facilidad, era medio loco. Ve, la gente no le hicieron. La persona casó, ve, después de casar, encontraron todos. Era algo increíble. La mamá de la novia, ella en Betakinesis, Magent David, hizo una cosa que no es costumbre de hacerlo. Ella dijo, cualquier persona que sabía. ¿Cómo dice sabía? Sabía. Antes, sabía. ¿Qué pasó? ¿Quién era ese personal, verdad? ¿Ve no dijo? Hacía en verdad, de hacer una verdad, una cosa, una palabra de ella dijo, mejor que no decir. Ahorita ella tenía razón, más decir es otra cosa. Ahorita ella tenía razón. Todos los que no dijeron, ellos hicieron pecado, no tomó Adán Rajeja. ¿Usted sabe de qué hará caer? ¿Por qué usted no salvarlo? ¿Usted sabe de qué hará caer en un pozo? ¿Usted no salvarla? No tomó Adán Rajeja. Necesita salvarlo. Y el final que pasó, devorció, con hijos, con todos, era un problema muy grave encima. Y eso tenía razón. ¿Por qué no dijeron? Pero de verdad que sepa con lujos detalles que a él, que él supo. Porque muchas veces la gente dice muchas mentiras de la gente, perdón. Truncan el maldad de la gente cuando él no supo. Él supo verdaderamente. Bien. Hay más condiciones, pero su condición es bonita. Yo no escucho. Senüedad en discapacidad. Pero suena a rides la gente se hable.